Es que, a ver, es que estas cajas, chicos, es lo que tiene, es lo que les decía antes, ¿no? Son 450 jugadores, yo creo que se han pasado con los bolas plata Para mí se han pasado un montón 270 bolas plata, ¿dónde van? ¡Qué locura! Se han pasado mucho con los bolas plata, yo soy consciente de que sí Y es random, a lo mejor tiras dos veces, te sale una leyenda Y tiras 14.000 y no te sale ninguna Puede ser, chicos, puede ser Como sabéis, esto es random, esto es suerte Bueno, vamos a hacer una tiradita, ¿vale? Ponemos a Yodita Bebé, no sé si habéis visto ya el último capítulo de Mandalorian ¡Joder! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! No os quiero spoilear, ¿vale? Porque Sabéis que yo no spoileo nunca series Pero si os gusta la serie, la estáis viendo ¡Joder! ¡Qué capitulazo el último, eh! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Recomiendo que veáis la serie, chicos, si no la estáis viendo Hay mil maneras de verla A través de Disney Plus, lo podéis contratar y todo eso Pero hay mil maneras Y en este caso Está súper guay Me gustó mucho el capítulo Bueno, venga, vamos a hacer la primera tirada Con GPs Lo bueno de esta caja es que con GPs A mí me mola mucho que sea con GPs Farmear, ¿vale? Farmear muchas GPs Estos días que podéis hacerlo Y si no sabéis cómo hacerlo Ya sabéis que en el canal tenéis un vídeo Que siempre hago a principio de año En septiembre o así ¿Vale? Está por ahí También está en una tarjetita Os aparece también en Mostrar Más Y ahí podéis farmear un montón de GPs Y de esta forma, pues Vaciar la caja No sé si me dará tiempo a vaciarla El año pasado la vaciamos Y... Como sabéis, es que hasta le di dos vueltas Eh... Pero bueno Yo no creo que me dé tiempo Porque le han metido 100 jugadores más Con lo cual ahí me va a fastidiar Venga chicos, le damos A la de una A la de dos Y a la de tres Sí, Tito Facu Va a haber 10 temporadas 10 temporadas, Tito Nos quedan todavía 8 10 temporadas va a tener Mandalorian Bueno, Liga Inglesa Con lo cual no es Leyenda Porque tiene que salir evidentemente El logo de Leyenda Y tenemos a Héctor Bellerín, ¿no? ¿Me equivoco? Ah no, Ceballos Me he equivocado Era Dani Ceballos Vale, pues tenemos a Dani Ceballos Jugadorazo Está bastante bien Lo que pasa que Es un jugador que le falta Un poquito de velocidad, la verdad Un poquitín Pero bueno Era un jugador que prometía mucho, chicos Y se ha quedado un poquillo ahí Espero que... Que... No creo que despunte ya mucho más En su carrera Yo creo que ahí Donde ha llegado el Arsenal Yo creo que va a ser el tope Bueno, avanzamos Pero bueno Si lo hace bien en Arsenal Tenemos a... En este caso Las Celles Es un central... Bueno No está mal Vale, lo voy a descartar ¿Vale? Es que tampoco me quiero llenar de jugadores Como sabéis Sí Va a ser un adolescente Grogu Cuando termine, ¿verdad? Tiene razón él, ¿no? Vale, bloqueamos En este caso a Politano El extremo derecho del Nápoles Bloqueamos a Dani Me gusta tener jugadores de los Club Selection ¿Vale? De los... Más de ahí también Porque son equipos partner Que luego van a salir Club Selection Que luego van a salir Más de ahí Y me gusta tenerlos Pues porque a veces juego con equipos así Venga, vamos a por otra tiradita, chicos Le damos a la de una A la de dos Y a la de tres También dijeron que iban a hacer Algo de Boba Fett, ¿no? No sé si una peli o otra serie Vale, bola negra, chicos Segunda tirada bola negra Podría haber sido leyenda Gabriel Jesús Ahí está, Gabriel Jesús Delantero del City Jugadorazo Jugadorazo Gabriel Jesús Esta tirada me ha gustado, ¿vale? Este Gabriel Jesús Me ha molado Es un jugadorazo Está muy bien Gabriel Jesús No sé si lo tengo No me acuerdo Sé que tengo al Kun A Gabriel Jesús No me acuerdo si lo tengo Luego lo miro Pero bueno Tendríamos un jugador con 93 de media En su nivel máximo Que está muy bien Rápido Con aceleración Como sabéis Con mucha finalización Es un delantero Que es bastante bueno A mí me gusta Lo que pasa que, bueno A ver Siempre hay mejores Evidentemente Pero es un delantero Que yo siempre que he jugado con él Me han rendido muy bien Vale, avanzamos Ese Gabriel Jesús Tenemos la equipación del Barcelona Pues bueno La voy a dejar No la voy a quitar A ver si no sale Guardiola Con la tontería Fijaros que me ha salido aquí otra vez Chicos Ya me tocó Me ha tocado tres veces ya Esta es la tercera Y la otra la descarté Para chetarlo con el mismo Que yo creo que voy a hacer igual O me quedo este Y cheto al otro con este ¿Qué hago? Bueno, de momento Me quedo este Y cheto al otro con este El que ya tengo chetado Lo hacemos a la inversa A ver Jesús Que me lo quedo Y Tenemos el jugador de Crotone En este caso Bueno, pues un Defensa central Que no vamos a Eventualmente lo voy a descartar No sé si lo hago a la inversa Podemos hacer una chetada a la inversa Quedarme el de menos media Y chetarle con el de más Hacerlo al revés Siempre lo hacemos Siempre chetamos el de menos media Con el de más Y normalmente es jefe Pero lo podemos hacer al revés Y a lo mejor Por lo menos me cheta más Y me ilusiona Y luego Gabriel y Jesús Que están muy bien Las stats de Gabriel y Jesús Son muy buenas Como os digo Es un jugador muy bueno Y luego ¿A qué? Es un central Qué casualidad Los dos del City, ¿no? Pero es un central Muy bueno también A pesar de ser bola dorada Yo lo he probado chicos Y a mí me va de maravilla Evidentemente, claro Todo el mundo va con Ramos Y Bandai Y estas cosas Pero a veces mola Y divierte Poner este tipo de jugadores A mí por lo menos Ahí está Luciano Confirmándonos Que es muy buena Esa leyenda de Guardiola Que como sabéis Le tocó hace un ratito Así que enhorabuena Luciano Y gracias por confirmarnos Que merece la pena Así que voy a ver Si yo me lo saco Venga, voy a hacer otra tirada Sí, cuando la reiniciemos Sí, eso es verdad Tienes razón Venga, vamos a por otra más Le damos A la de una A la de dos Y venga, a la de tres Llevamos tres tiradas, ¿no? Nada, no hay leyenda Liga italiana Bola dorada Portero Evidentemente Tiene que haber Portero de Cagliari Tenemos a Krasno Portero de Cagliari Bueno Un portero que Bueno Lo voy a descartar Tal cual Tal cual viene, se va Tal cual viene, se va Krasno Vale Y luego me ha salido Este jugador De Wolverhampton Que bueno, no está mal Es un lateral izquierdo Que no está mal De estadística Bola plata Luego tenemos a Ederson Del Manchester United Que este sí lo vamos a dejar Por el Manchester Pero Este jugador Lo descarto Y a Krasno Este portero Pues nada Lo convertimos en entrenador También Así que nada Adiós Venga, vamos a hacer otra más Voy a dejar un poco Yo de bebé descansando Que es que se nos cansa Muy pronto Se nos cansa muy pronto Y por eso no me toca Leyenda Así que venga Vamos a por la Cuarta Si no me equivoco Le damos A la de una A la de dos Y venga A la de tres A ver si consigo A ver si consigo Una leyendita Ahora sí Venga Toma chicos Leyenda A la cuarta tirada ¿Veis? Si es que esto es suerte Venga A ver si es Guardiola Ojo O la negra Barbita Ojo Que es Pep Ojo Que es Guardiola Chicos A la cuarta Se vino Pep Ahí lo tenemos Chicos Tenemos a Pep Guardiola Lo hemos conseguido Chicos Hemos conseguido a Pep Guardiola Bueno, increíble 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 Esto es una locura Voy a beber agua Y dos Que me ahogo Es que se me había secado La voz Bueno chicos Pues Pep Guardiola Pep Guardiola Que se ha venido Cuarta tirada ¿Vale? No ha habido trampa Ni cartón Estamos en directo Pero luego mucha gente Me dice No, es que has tirado Ahí en tu casa 400 veces A escondidas Y claro No tengo yo otra cosa Que hacer Hay gente así Hay gente así Que se malpiensa Que se cree que yo Hago vídeos fake O yo que sé Se malpiensa Menos mal Que estamos en directo Y vosotros veis Que aquí no hay trampa Ni cartón Yo nunca hago trampas Chicos ¿Para qué? Es tontería Me engaño yo solo Pep Guardiola Chicos Se vino a la primera Bueno a la cuarta Pero la primera leyenda Y... Súper contento Súper contento Con mi Pep Guardiola La verdad ¿Qué más? ¿Qué más queremos? Bueno aquí lo tenemos Vamos a ver las stats de Pep Qué bueno este Pep Me ha hecho ilusión chicos Me ha hecho ilusión Porque además Es una leyenda nueva Que yo no había probado Y probar leyendas nuevas Pues siempre mola Mola mucho además Tenemos a Guardiolita Que llega hasta 94 de media Ojo que no está ni tan mal Vale 94 de media De 86 a 94 Vamos a bloquearlo Ahí está Jeje Bloqueadito Ya no se pierde Ya no se va Bueno vamos a ver las stats A ver como decía Evidentemente tiene la velocidad De Busquets Vale Tiene la velocidad de Busquets Porque Guardiola No era un jugador muy rápido Vale Era un jugador Con una velocidad Normalita Más o menos como Busquets Un poquito más Un poquito menos Pero andaba con esa velocidad Si es cierto que lo mejor Que destaca de Guardiola Sus facultades Sobre todo era el control del balón El pase Vale Sobre todo el pase Visión de juego Potencia de tiro Era un jugador que disparaba muy bien Tenía un disparo muy fuerte Aunque no No hacía muchos goles Porque no tenía una capacidad De mucha finalización Pero si era un jugador Con mucha potencia de tiro Y una capacidad ofensiva Bastante alta Como vemos Actitud ofensiva En este caso De 80 Le sube a 85 La potencia de tiro Le sube a 90 Está bastante bien Precisión y uso de pie malo Los tiene los dos en 3 En su 3 Como vemos Luego Control del balón Le sube a 93 La posesión a 90 Resistencia a 89 Que no está mal Evidentemente Es un jugador que empieza Con una resistencia a 83 En su nivel 1 Y llegaría hasta 89 Que está bastante bien Y luego como os decía En cuanto en habilidades de pase El pase raso Le sube a 95 En su máximo nivel Tiene bastante ya Y luego el pase bombeado Le sube a 92 Luego el tema De lanzamiento de faltas No era el punto fuerte De Guardiola 87 Si es cierto Que puede lanzar córner Y esas cosas Para eso si Lo podemos utilizar 87 En este caso De balón parado En su máximo nivel Y 84 De efecto Vale Ahí anda un poco justillo Velocidad Le sube hasta 78 Solo Y la aceleración Hasta 79 78 De contacto físico No era un jugador Muy fuerte físicamente Era más bien delgado Y sigue siendo Evidentemente Y en este caso Pues Se mantiene ahí No sé Se alimenta bien Porque Guardiola No se ha engordado Yo no le veo gordo 78 De contacto físico No tiene mucho Evidentemente Bueno Y capacidad Como veis De regularidad De 7 Que está muy bien Es la edad De 25 años Que yo creo que fue Ya en su momento Más maduro Y bueno Disparo descendente Pase al primer toque Pase en profundidad Los dos Centro con rosca Pase bomba de abajo Capitanía Espíritu de lucha Experto en pases largos Y cañonero Bueno chicos Yo creo que está guay Este Guardiola Luego me ha tocado Bernard Me ha tocado Bernard Del Everton Que lo voy a descartar Es un buen jugador Bernard Es un extremo Que puede jugar En ambas bandas Jugador polivalente Es un jugador Como veis Con bastantes habilidades De control Regata Conservación Lo único que Como veis Tiene un 4 Regularidad Que eso no me gusta Y luego tenemos Otro jugador De Newcastle Medio centro defensivo En este caso Tampoco me convence Vale Los voy a descartar Estos dos Que acompañan a Guardiola No me sirve de nada Y bueno chicos Ha venido leyenda Bueno No me lo creo Cuarta tirada Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal está No te tocan Está editado Si no me salen arqueros Está editado Muchas gracias José Saucedo Que nos saluda Desde México Bueno Pues ahí tenemos A Guardiola Chicos Que se ha venido No sé si hacer otra más Alguna más Por lo menos La última Podemos hacer Bueno La verdad Que ha estado Guay Que se nos venga Guardiola Ahí está Ahí lo hemos conseguido Aquí no hay trampa Están aquí los jugadores Se puede ver Ya nos reiniciamos La caja No sé ¿Qué otro jugador Me interesaría De leyenda a mí? Poco más A Morientes ya le tengo A Van Basten Y a Cam Los tenemos en icono Netbet está bastante bien Y a lo mejor El otro jugador Que me puede interesar A mí De esta caja Podría ser Paolo Maldini Los demás No me llaman la atención Arsabi No me llaman la atención Pires Tampoco es un jugador Que me guste en exceso ¿Vale? Es un interior izquierdo Que es mejor Netbet Desde mi punto de vista En esa posición Es mejor Netbet Y luego Nakamura Ni lo voy a usar Yo creo que Es mucho mejor Gascoigne Que Nakamura Mil veces mejor Gascoigne Que Nakamura Entonces No sé si me merece La pena Seguir tirando la caja Chicos Ya que nos hemos sacado Guardiola A lo mejor Hago alguna tirada Más por Maldini Pero Ahora mismo El resto de leyendas A mí personalmente No me interesa En exceso No sé De momento No tiro más Luego ya veremos Si en otro día Hacemos otro pack opening Lo que sí vamos a hacer Es aprovechar Los jugadores Que he descartado Y para intentar Chetar un poquito A Pep Maldini Evidentemente Es un central Que sí está muy bien Como dice el Nau Es un central Que a mí siempre me ha gustado Y es un central Que casi siempre He tenido en todos los PES Desde que Salió leyenda Maldini Yo lo he tenido en todos No ha habido año Que no haya tenido a Maldini La verdad Al igual que al Diego O sea Son dos jugadores Para mí imprescindibles Sobre todo A ver Maldini Lo bueno que tiene Es que tiene una regularidad De 8 Es un jugador Con 8 de regularidad Que está súper bien Vale Capacidad defensiva brutal Recuperación de balón mucha También es un jugador Con cabeceo y salto Jugador que puede jugar En banda izquierda Aunque este año Como sabéis No le podemos cambiar Las posiciones Entonces bueno Pero sí puede jugar De lateral izquierdo Vale Perfectamente Le baja la media 91 Con lo cual bueno Como sabéis El año pasado Podíamos cambiar La posición de lateral izquierdo Y la de lateral Este año no se puede Yo lo he probado Y no me deja No sé si alguno habéis podido Vale Vamos a chetar Como veis tenemos A ver A Van Basten Le tengo ya de icono Ahí Y luego a A Oliver Kahn También Con lo cual No me merece la pena Por esos dos Como os digo Por Maldini Sí Vale Maldini es un jugador Que sí me gusta mucho Y evidentemente Mi pareja de centrales Favorita este año Está siendo Sergio Ramos y Varane Vale Para mí están siendo Los dos mejores Aunque Piqué También está muy bien Lenglet Romanogli Y Delight Fijaros que El año pasado Estaba más chetado Este año no me termina De convencer Al igual que Alava Brutal Pero me gusta Más un poquito Varane que Alava Bueno Gusto mío Vale No es por nada Vale Pero Me está rindiendo mucho Este año también Ese central Con lo cual Me está gustando mucho Esa pareja Ake Como veis Tengo a 88 de media Ya Ake Está brutal Está súper bien Y Donde tenemos A Guardiolita Donde estás Denayer también Otro Otro central brutal Y aquí tenemos El Ake Que me ha salido hoy Vale Laterales Izquierdos Tenemos a Roberto Carlos De leyenda también Que lo teníamos Lateral izquierdo Me está gustando El Teo Hernández Este Aunque como sabéis Probe mucho a Mendy Y le tengo un poquito Más chetado que a Robertson Fijaros eh Que Robertson Era mi favorito El año pasado Pero este año Me está gustando mucho Mendy Me está gustando muchísimo Y Teo Hernández también Está brutal eh Teo Hernández La versión que yo estuve probando Antes que el Que el destacado Fue el bola dorada Y el bola dorada Es una pasada Está súper bien Al igual que Davis Vale Davis bola dorada Que le tengo Es una pasada El destacado no lo sé Pero tiene que ser mucho mejor Evidentemente Porque el normal Se sale Y el lateral derecho Si ya habéis probado Al bellerín que nos han dado Que es este Vale Que está mirando Hacia la izquierda El de la derecha Es el de la derecha Es un lateral derecho Brutal Muy bueno Y yo empecé Este año Con Pavard Empecé con Pavard El lateral derecho Francés Del Bayern de Múnich Y la verdad Que es también Muy recomendado Si empezáis Y luego este Dex Como sabéis Tengo el bola plata A ver si lo cambio Por el dorada Vale Tengo que conseguir Los hojadores Cazatalentos Y pillarme El dorada Para cambiarle por este Que es plata Que este es el anterior Que está muy bien también Medio centro ofensivo Tenemos a Patripiera Busquets Casemiro Pirlo Reijard Rodri Hay mucha competición Con ese Kimmich también Ese Wistel Veloso Jorginho El que nos regalaron Que fue Mascarell Y ahora pues Se junta Guardiola aquí Va a haber guantazos Ahí para ponerse De medio centro ofensivo Si Es que hasta el final de año Luego no pondrán Otra caja de leyendas Acordaros que el año pasado Fue así Como dice el Nao Dice que va a tirar En esta caja Hasta que se vaya Porque si no Luego no va a haber Que gastar Eso es verdad El año pasado Nos pusieron una caja De leyendas en navidad Y luego no tuvimos otra Hasta verano Con lo cual Yo creo que Bueno No sé si hubo alguna Entre medias No me acuerdo bien Puede que hubiera Alguna entre medias Pero Eran con monedas El año pasado Me parece Vale A ver si tengo algún MCD Aquí tengo Para darle un poquito De vidilla a Guardiola Pues le vamos a dar Una castaña pilonga De vidilla a Guardiola Porque solo tengo uno Chicos Bueno Le vamos a subir Tres niveles Creo Ahí está Tres niveles Bueno Algo lo hemos subido 87 de media Tampoco está para tirar Cohetes la cosa Y Poco